Sin otra sigo hay un reamor en la inquietud del corazón Quiere sentir fraternidad, quiere vivir la libertad Señor el rey no me empujará a construirlo aquí por ti Pero me siento pecador y en la incotencia te diré Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor Venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor Tú nos hablas en un lugar donde más de mí puede hablar Donde has mirado tu amor, pues Dios es Padre y lo hace ver Jesús te anuncias de actitud, como por ti este rechacé Hoy mis hermanos no te vi, a ver de pronto el corazón Venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor Venga tu reino, venga tu reino, Señor, Señor